Saludos, vamos a ver qué nos trae la agenda digital en el día de hoy. Comenzamos el recorrido por el portal de Cubarte, el portal de la cultura cubana, que nos informa sobre la gran fiesta de Artex Verano con Amor, celebrando el Día de los Niños. La celebración tendrá lugar el día de mañana en el Parque Fe del Valle. 15 de julio, por supuesto, reiteramos la fecha a propósito de la celebración del Día del Niño y están invitados todos los pequeños de la casa. Nos vamos ahora a la Agencia Cubana de Noticias, que nos informa sobre la apertura en el día de hoy de la Feria Arte en la Rampa, en el Pabellón Cuba del Verano Capitalino. La opción es una nueva alternativa para este verano con amor, visitar con la familia y estará abierta hasta el día 2 de septiembre. Continuamos con la Agencia Cubana de Noticias, que nos trae detalles sobre la convocatoria de la beca COANE en la provincia de Villaclara. Y es que la Asociación Hermanos Saís de la provincia convoca a esta beca con el objetivo de incentivar la producción artística en los jóvenes y además fomentar la lectura de los niños y jóvenes de la familia. Seguimos con la Agencia Cubana de Noticias para conversar sobre la inauguración de la muestra fotográfica Momentos con Fidel, a propósito del aniversario 60 de la Fundación de la Unión de Periodistas de Cuba. Y precisamente en la sede de esta institución es que tiene lugar la muestra fotográfica. Vamos a continuar nuestro recorrido con el portal de La Giribilla, que nos informa sobre la nueva temporada del Ballet Nacional de Cuba en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional, a propósito de la celebración por el aniversario 75 de su fundación. Y con esta invitación cerramos la agenda digital del día de hoy. La próxima semana volvemos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!